Carles Puigdemont pretende salvar a todo su entorno, atacando directamente la labor de los jueces con el laufare. El pasado jueves Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE y Jordi Turul, secretario general de Jónds per Cataluña, firmaron el acuerdo por el que el partido de Puigdemont cederá sus siete votos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Dentro del comunicado emitido por ambos partidos, ha llamado poderosamente la atención. Al margen de la esperada ley de amnistía, la inclusión de los independentistas del concepto de laufare. El texto habla de que la ley de amnistía debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. Pero además añade a la misma una nueva consideración para exonerar a los independentistas, cualquiera que sea el delito y cuando lo hubiera cometido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto laufare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!